¿Qué pedo? Estaba un hardsword Si Hemos localizado al Director de Investigación Imperial, Orson Krennic, en su posición. Elimínenlo Me parece un vato Ay cabrón, me disparan, me disparan Voy a usar todas las armas también No, de hecho no, no son ni la engrapadora ni el repetidor Pesao ¿Están los Volver y Skully? Estación de enlace activada Hay que activar, hay que activar A mí me ha gustado Ay, ya vi el destructor No se confíen, hay soldados de asalto cerca No se confíen, hay soldados de asalto cerca Chet, 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 chet Quiero comprar esta planta Me voy Ay, me mató a su novio ¿Qué es esa madre? ¿Y su jovia? Ah, no es pizza Una planta de pizza, yo quiero una Ahorita compramos una pizza que está bien buena Si, ¿de? Se llama Suprema Trae varios ingredientes Activen, activen Ah, especial Siempre las confundo Ah, este pendejo No hemos contado nada Ah, pero este cabrón ¿Cómo se llama la pizzería? Pizabrosa Pizabrosa se llama De hecho están ricas, están muy buenas De hecho no hemos contado nada, Nefi Nada, no Vamos a ponerse vergas entonces Ay, está repleto ahí Hija pinche Torretita El pendejo de las pistolas Aunque ruedas perro Prepárese, hay enemigos Activando, activando, activando Cúbrame, 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 cúbrame Cúbrame, cúbrame, cúbrame con un carajo El enlace activado Cuidado con el otro ataque imperial Ok, tenemos una Qué pendejos Uy, maté tres con detonador, qué bien Tenemos uno, tenemos uno Tenemos uno, tenemos uno Defensa, defensa ¿Dónde? ¿Citzanachos? 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 Posiblemente ponerle a casa amarillo y frijoles ¿Citzanachos? Ah, me rodean Oye, el otro no lo hemos ido a activar, qué pedo Sí, porque estamos un poco entretenidos aquí Y ya se activaron el otro de hecho Ah, es que el otro está el pinche ñiñón Ah, no, el Krennic ¿Pero ni el nombre es el nuestro? Se activando, cóbrame Cúbrame, cóbrame, 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 nefi Ah, el Krennic trae una cobija Sí Active uno, pero... Pichijan solo, debería agarrarse a putazos con Krennic Ya sé Qué chingas, yo lo acabo de activar esa mierda No es donde se que diga solo, qué chingas está haciendo Ya le pido Han solo, creo No Ay, está pasando para acá Enemigos en la zona Vamos al turisto, vamos al turisto A huevos, mate a dos Ahí la van a desactivar Sí, ahí van, ahí van Por favor Apoyo aéreo en camino Ay, ya está en suerte Eeey, pinche corto me atacó por la espalda Nomás juntamos tres naves Hay una parabólica o algo para atacarla No Recuerda que iba a ser fundida al que les han agarrado Si El de H.A.S. no estará indefenso mucho tiempo Apúntenme ahora Sí, porque los de la misma forma No, los de pichillas Están bien enfrente Están bien enfrente Hasta el Krennic Ah, están en el cabillo así, en el cabillo que está Sí Si Sí ¡Mucho ojo! ¡Soldados de salto habitados! ¡El Iker! ¡Uh, un héroe! Tengo una que se llama Gin Erso Modo rifle, impresionador técnico, vuelta de macana Vamos a macanear, pendejos ¿Qué? ¿Voy a macanear, pendejo? Voy a dar de macanazos ¡El Iker, tengo un héroe! ¿Dónde voy? Ah, pues a defender los puntos, ¿no? ¿Todos son porquitos, ese? No Ya sé dónde ¿Quién es ese pinche hilo a ser tan mal cagado? ¿Tú qué pinche cabeza de grande negro? Ven para acá Pendejo... Ando, activando ¿Lo mataste? Ahora sí ¡Destulemos, Imperio! ¡Destulemos, Imperio! Trenic Trenic, aquí hay no Trenic ¡Volta la macana! ¡Volta la macana! El Krenic El Krenic le trae ganas al... Quiere sentarse al lado del Emperador, en una de las frases que dice ¡Que lo sienta al lado del Emperador! Le gusta, que peda ¡Volta la pinche y corre tuya esa mierda! ¡Ay, ay, ay! ¡Quírate, pendejo! ¡Quírate, pendejo! ¡Ay, me cago en los que se curen! ¡Sigo de una pierna! ¡Que empiezo a retroceder! ¡Rompa eléctrica! ¡Ah, fuck! ¡Ahí al lado! ¡Mamén! ¡Tanto que batalla defendiéndolo! ¡Estamos venidos! ¡Bien hecho! ¡Activamos el enlace! ¡Y ahora defiendan! ¡Fuck! ¡Me disparan por todas partes! ¡Ah! ¡Dónde están! ¡Y nunca salta el... ...se puto con su pinche grapadora... ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Se suman! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Es increíble! ¡Aaah! ¡Uh, uh! ¡Uy aun te la atleta! ¡Uy aun te la atleta! ¡Aja! ¡Aja! Me mató el ataque Ah, ah El ataque es vulnerable, atáquenlo Ah, cayó uno Ah, que rápido El otro sobre el otro Es el último, ya valimos ¿No me hace dos puntos? Ah, pensé que hayan tres Pues GG Ay wey, pinche nefi, andamos con todo wey Ja ¿Cómo sacas la captura? Ah, con el Alt Z Es F12 Yo le puse F4 Jaja Bueno Más rápido Yo le puse F12 ¿Salvo? Ah, salvo No Playa de Scarif Ahora que la pienso no he visto la última, Moon No No, pensé que la he visto Ah, ahí la tengo, pero no la he visto Mira la de Wolverine Me lo hagan Me lo hagan A ver si la tengo A ver si la tengo A ver si lo está esquivando A ver Como un cafecillo Ajá Me mira roñoso Me gusta No puedo irte No compre cargas Para el escudo No se me olvide No se me olvide Yo compre como 250 Me estaba comprando más Siempre se me olvide comprarlo Siempre se me olvide comprarlo Voy a ir a la derecha Ah, que ahí te sigo Ah, es que... Ah, no me puse las granadas Chingado Como donde fui, eh Estoy arriba de la nave Aquí ando Aquí nos van a tirar un putasillo Se divisó a un infame rebelde Wookie en sus proximidades Chewbacca Estamos por aquí ando Podemos cortar el enlace rebelde cuanto antes Lo vamos a hacer a querer trepar también, ¿no crees? Ah, sí Siempre se anda apelando por el techo ¿Somos casi los únicos aquí? Un talayer rebelde está apuntando a nuestro AT-AT Y ahora si no me encuentro una... ¿Cómo se le puede decir? Un... Un potenciador O una torreta aquí o algo Aquí en el techo estaría bien ponerlo Acá abajo, porque acá abajo está el cajero Ya sé, o sea, ponerlo aquí en el techo de la nave Para que corte el paso Tú no me traes aquí apuntando donde nadie le importe Un ala jet, dijo el blanco en nuestro caminante Ahí nos meten todos allá y no han podido... ¿Se equivale? Ah, ves que pendejos Ahí viene... Boba Fett Ah, fuck Ah, pero Boba Fett es nuestro, ¿no? Ajá Entonces está bien Ahí va Esperamos un rebelde Ahí viene wey, ahí viene wey Lo veo, lo veo, lo veo Se puso Va a ir a... va a ir a activar, eh? Ya no Trae el escudo Ya lo vi Lo tengo Se activando El enemigos de la zona Vinieron Víj se apuntó Ja 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 ¡Viver! Vinieron, vinieron ¡Cupo en posiciones! ¡Cupo en perra madre! ¿Quién fue, quién fue? Ah, traigo el techo No ponemos las granadas Ya no Oliver, Oliver, que pedo acá, por que no pueden desactivarla Yo acá me encargo de este, ah, me maté a su móvil Allá, se que desactivaron Respondí cerca de ti Que si no voy para allá, ah, te echo acá Te echo acá Y por el otro Hay veces que no sé cuál planta puedo atravesar y cuál no Uh, activo en aquella Ya estoy acá, ya estoy acá, ya estoy acá Quítate Ah, Chewbacca está aquí Ah, no Si, Chewbacca Las fuerzas rebeldes activaron la estación de enlace Para proteger a nuestros campeonatos deben inutilizarla Ah, están dejando un poco lejos Ah, casi desactivó Ahí voy volando Pero llegó Hay blancos de sobra, más adelante Ah, me mató a su pinche novio Llegaron como tres cabrones Si, mon La desactivación del enlace es esencial si queremos proteger a los caminantes de los ataques aéreos rebeldes Están atentos a la escoria rebeldes Están atentos a la escoria rebeldes Están atentos a la escoria rebeldes Oh, chingado Corazón no le gano putazo, se cura y tiene la salud alterada Yo con el escudo y le tiro golpes y no lo logro matar Los rebeldes se digan ahora a la cólera de Lord Vader Los superan en efectivos, mucho cuidado Pah, me tienen No soy mejor Soy mejor que ellos Alcance esa activa Enemigos al frente Vamos, ¡ravante! Es el riesgo Llegaron, Veyes por fin Sí, ya Ya se ha apagado el otro Ok Cuidae, a ver que encuentro por acá Ven por acá Atentos, unidades rebeldes Los rebeldes activaron su estación de enlace Hay que inutilizarla ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rebeldes en el área! ¡Un bombardero enemigo! ¡Fijo del blanco en nuestro app app! ¡Vamos! ¡No superan el humeo! ¡Ah! ¡La pinche navecilla! ¿Dónde está la nave? No sé, no lo veo... ¡Ya la vi! ¡Ya la vi! ¿Quién es? ¡Si es! Un bombardero rebelde, chica el blanco en la izquierda Pendejo Los bombarderos rebeldes se lanzan Ah, pues esta es la pincha engrapadora, con razón Que voy a caer No alcanzo, que mierda Hay muchas naves Los pendejos están pendejeando Por ahí no es soldado Vuelve con tu unidad ¿Qué dice? Andaba bien lejos, voy aquí Prepárense, hay enemigos Prepárenlos, vamos Estuvo cerca El impulso del caminante está fallando, rechacen a los rebeldes Ah, malditos rebeldes El impulso es obvio por eso Contratamos a Boba Fett como refuerzo Ah, ya cayó uno Ah, ya cayó uno Se meten en... En los árboles, eh Ya sé Digo, en las matas Yo digo que no sé cual... ... planta puedo atravesar y cual no Un informante reveló que Skywalker se encuentra en su cuadrante Enfrentense a él Hay rebeldes cerca Hay rebeldes cerca Hay rebeldes cerca Desanudamos su enlace Eviten cualquier intento de reactivación ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Los soldados rebeldes desactivaron la estación de enlace Para proteger a nuestros caminantes Debemos desactivarla El enlace rebelde está desactivado Procedan según las órdenes Los soldados rebeldes Rivales en el área Ah, pinche lo que... Ahí lo vi Ah, fuck ¿Dónde vamos a Boba? Si Se supone que anda a Boba Enemigos al frente Lo detrás ¡Dámenos al frente Equipos! El chivo da fe, ¿qué te haciendo? Valiendo pito que más Valendo pito, que más ¡Dámenos al frente! ¡Dámenos al frente! ¡No! 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 No puedo atravesar Oye, todo ya cayó Suponga al emperador de que derrotamos a Skywalker Hay unas martes que no puedo atravesar Tengo que hacer eso, me confundo con esas Por compartir los rebeldes fijaron el blanco en nuestro ataque Ahí delante son más Ah, pinche engrapadora Ataque rebelde aéreo Ataque rebelde aéreo Ataque rebelde aéreo Ataque rebelde aéreo No, ace ¿De dónde vas cabrón? Oh, que la chingada Raya desperro Me quedo, creo que en melee todo el mundo me gana ¿Son puñetas? Ya se, que pedo que todo el mundo me da de batalla Corren Fiii, corren Fiii Saque 15-15 Corren Fiii ¿Que ves amor? No, no Ah, se mira el medio retard pobrecito Comprar cargas Si, comprar cargas No retardada que sea Jajajaja Si se ve irritar la pobrecita Ay, apenas al ser cruzadito Jajajaja Ya tienen a mi señor in México, no te voy a dar ya huella Besitos Besitos Una besitos No, pues, no lo creemos Por todo Escudo personal, cargas Estos están mal ricos con sofá ¿Qué? Estos están mal ricos con sofá A todos los alas El portal escudo solo estará abierto durante un breve periodo Debemos superar las defensas imperiales para llegar a la superficie del planeta Abajo tenemos un equipo con una importante misión Vamos a crear una distracción para conseguirles un poco de tiempo Y... Cuando tengan lo que buscan Fuiremos de aquí luchando Ah, tomé una Es que voy a... Voy a comprar también un disparo explosivo Para... Influir más daño a los hombres Tomé otra ¡Cientos! Otra 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 ¿Pero males? ¿Pero males? Mucho malo Ah, es de aviones, órale, vamos a abrir Tengo la X ¡Tengo problemas! ¡Interior! ¡Está fallando! ¡Interiormente! 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 Muy bien, llevo... Otra Llevo una ¡Ja! ¡Choqué! ¡Oh, dónde fui! ¡No! Un caso imperial ya tiene en la mira ¡Buen disparo! ¡Pero no te confíes! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Tenemos que atravesar sus defensas con los Yuwi! Otro... ¡Ay! Casi le agarraba Otro ¡Woohoo! ¡Conseguimos cruzar el fortalecimiento! ¡Uli fue rápido! ¡Aterricen cerca del ejército! ¡Estoy cierto! ...y este le ABO Desde ahí avanzaremos también y distraeremos a los imperiales ¡Mientras nuestro equipo de asalto sigue con lo planeado! ¿No estamos en tierra? ¿No estamos en tierra? ¡Aja! ¡Ah! ¡Que loco! Aterrizamos cerca del objetivo ¡Y las tropas rebeldes! ¡Avancen ante la estación del PIDES sobre riel y creen una distracción para nuestro equipo de asalto! ¡Una Nave de Carga Imperial sería un buen objetivo! Sigo una fita, sigo una fita Le traigo una B Cientos Voy a la derecha Ay cabrón Que la nave, si, ya la traigo Contengan a los Imperiales hasta que explote la carga El verijas es ese Hemos localizado al Director de Investigación Imperial, Orson Crane Dele perros Hay güey, me llegué a tres El instructor está ahí en la zona Chingada madre, me acabo de saber cual planta no puedo atravesar Ah Está en chile la navecilla ¿Qué te dispararon? Ya me bajé la nave Krennic, aquí está Krennic 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 Juntos materiales, se acerquen a los explosivos Necesitamos esta distracción Si miras, helicura la nave, si agárralo Exactamente donde se pone Es como una nave bombardero que están dando círculos, tu no la manejas, el único que manejas es el cañón Que no se acerquen, que no se acerquen Te puedes meter entre las matas, eh, y los campeones Enemigos adentrándose en el área Quítate pendejo Ah, llegó un pendejo Voy a haber armado la otra Necesitamos que la distracción salga bien, no deje que los imperiales se acerquen al exceso Hay que arriba un cocotero Set, 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 set Destronación Lientos Avancen hacia la estación de speeders sobre bienes Esperemos haber ganado tiempo para nuestro equipo de asalto Hay que llevarnos como unos cassettes Son unas cintas Haz de cuenta que es fútbol americano Cuando tengan la cinta de datos Regresen a los UWA Tiene una torreta, creo que Es una torreta, creo que Un wey se llama Máximo Fernando, que pedo Estúpido Estúpido Soldados de asalto, justo adelante Los inferiores nos acorralaron y perdieron la cinta de datos Están Juntas cortando ¿Por qué no puedo agarrar la cinta? Ay, me he caído Qué perra, madre ¿Por qué no puedo agarrar la cinta? ¿Qué estás haciendo? Me estoy llevando las cargas Oh Los refuerzos los están acorralando ¡Salgan de ahí ahora! ¡A ellos! ¡Ah, pinches matas! ¡Ah, pinches! ¡Venero! 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 ¡Gin Erzo se unió a la lucha! ¡Venero! ¡Venero! ¿Qué es eso? Llego comiendo A ese huella se va Ya no hay Ya no hay Ya no hay Por Peppa ¡Gordo! Nada más los fines de semana puedes tomar soda, eh Ya sé Ok Estoy nefasto Eh Voy a ir al Lotzu por provisiones Ahorita vengo Ok Oye Estaba pensando si también Podemos entrar luego al Far Cry Ya que desbloqueaste ese otro mapa supongo ¿Ya desbloqueaste ese otro mapa? Sí Sí La última misión que hice fue... ¿Un puente? No, no Tienes que llevar un camión El del Shangri-La Shangri-La ¿Así se llama Shangri-La? Yo siempre voy a encargar con las cosas Ya te dije todo de belleza Deberías jugar al Souls 3, wey Para poder jugar en tu operativo Quien le sigue lo del Shangri-La Lo hace así Que sepa lo que es ¿Qué cosa? No, aparte ocuparía comprar el juego Vale Ojalá Ok yo le podrá correr pero... Uh... destruí una Ah Ah A ver Eso ahorita Me voy a ver A esta habitita ahí Oye Cache enemigos fijando adjetivos El misil está rastreando Fueron neutralizados, vuelta Hasta que cerremos el portal Bien Bien hecho piloto, rebelde neutralizado Tenen cuidado La casa inminente fue neutralizada Los chubus quedaron destruidos A todos los casas Disparen a cualquier nave que se aproxima al portal escudo Creemos que intentan llegar a la superficie del planeta Los navíos de ataque fueron destruidos Los tienes detrás Intercepten a los chubus Podría transportar tropas terrestres Me estoy cayendo Me estoy cayendo Detrás de ti Dispararon un misil guiado Ataquen a los chubus Podría transportar tropas terrestres Dios los chubus Hacen enemigos detrás de ti Ok, güey. Varios partidos de ataque. Políticos se abrieron paso por el portalistico. Preparen las defensas. ¡Varios partidos de ataque! ¡Es probable que transporten soldados para atacar nuestras instalaciones del planeta! ¡Encárguense de ellos! ¡Hola! ¡Asómese! ¡No se ve el desavistado! 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 Los escáneres indican que los reventes pusieron explosivos en una de nuestras naves de carga para que explote. ¡No dejen que la desnude! Nos operan en efectivos. ¡Mucho cuidado! ¡Mucho cuidado! Orson Krennic está aquí para llevarnos a la victoria. ¡Mucho cuidado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los escáneres indican que los rebeldes controlan una zona de aterrizaje y pusieron explosivos en una de nuestras naves de carga para que explote y desactiven los explosivos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pasa en la dirección equivocada! ¡Suscríbete! 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 ¡Rivales en el área! ¡Gracias! 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 ¡Atención! ¡Tenemos compañía! ¡Gracias! 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 ¡Atención! 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 ¡Gracias! ¡Burran los rebetes del maja! Una de nuestras naves se carga, corre, Pedro. Encuentren y desactiven cualquier explosivo. Corretita... Corretita, 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 Corretita... ¡Ven aquí! ¡Gracias! Llegaron todos aquí minados. Nuestros escáneres muestran que colocaron un explosivo en una de nuestras naves de carga. Vayan a desactivar la bomba reventa. Ahora que la carga fue desarmada, acaben con los reventes. ¡Gracias! 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 ¡No te van a perder! Los rebeldes protectantes tu vehícula de nuestras naves de carga, desarmen sus explosivos. Ah, ¿a dónde me voy? Oh, qué lento. Interceptamos una comunicación rebelde. Colocaron un dispositivo explosivo en una de nuestras naves de carga. Encuentren el explosivo y encárguense de él. ¡A la vuelta, soldado! Carga desactivada. Ahora acaben con los rebeldes. ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡No! 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 Tengo un muy mal presentimiento sobre esto Por aquí, vamos ¡No puedo oírte! ¡No puedo oírte! ¡No puedo oírte! ¡No puedo oírte! Los rebeldes tratan de avanzar a su posición ¡Háganlos retroceder! ¡Debemos capturar la mayoría de los actos! ¡No puedo oírte! 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 No haremos tu trabajo. Vuelve aquí ahora. Están tomando un punto de control. Interceptenlo. Cuidado con los rebeldes. Están tomando un punto de control. Están tomando un punto de control. Nos están arrebatando un punto de control. Unidades enemigas cerca. Están tomando un punto de control. Hay que detenerlos. Están tomando un punto de control. 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 me chingo mi burt y ahorita ya me toco enemigos al frente rebeldes detectados y 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 no sé a la descripción en el juego pasado salí el más valioso en el que te fuiste salió mi carilla y chubacá chubacá rata estoy entrando y que va empezando otro te invito a ver si puedes entrar y 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 mi cenebra loca jorra que güera así que andan conmigo la Twinkie y la Tante y la salsita la playita ok ah hay que ir allá no hay que pegar manos un punto de control para que podamos avanzar sobre el enemigo la seguridad esta no la falta de control no 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 un poco de chorizo saque un logro una tranquilidad perturbada muerto no pac 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 ay si no me alcanzo el puto ese un gramos de su patina para la revista cuanto? un gramo? esta muy bien me gustó el pendejo que me mato ahorita anda de acá al lado has salido volando cállese perro cállese capturando 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 escudo capturador pac 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 quitate agrada 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 me dieron enemigos adentranos en la zona agrada 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 ¿Facturamos? No Las coloradas no comen de esto Ven colorada Vamos a hacer la colorada de la suerte A ti siempre te cargo No seas envidioso Ah, me voy a envenenar No, no me la más Me la más Me mató mi propia granada ¿Cómo la ves? Me la tiré para poder apenajar ¿No te ha pasado que alguien se pone escudo? Que rebota en el mugre escudo Ah, sí Me ha pasado muchas veces Sonda, sonda No superen el número Nuestras fuerzas están capturando un punto de control Ay, güey Otra vez ese pendejo Ahí ha echadita Captura del punto de control Estúpido Estúpido ¡Hijo de tu puta madre! ¡Unidades enemigas cerca! ¡Acáchense! ¡Unidades enemigas cerca! ¡Ajá! ¡Me jaja! ¿Qué están haciendo los demás? ¡Ajá! 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 captura del punto me estoy disparando captura del punto capturada una nave a pinches jotos un tupota engrapadora capturando, capturando estamos tomando un punto de control se están rastreando ay, casi lo mato casi lo mato Twinkie igual la formadada de la suerte anda la navecilla ¿está por aquí? mierda con sesión de un punto de control no miro porque al lado está estoy capturando estoy chile la metaguetilla me lanzaron un misil me lanzaron un misil que bug ah, que jodo Que si se parece al pelón de Brazers Cuarto Atentos, soldados de asalto Carajo Nos estamos apoderando Carajo No es el solizo Capturando, capturando, capturando ¿Los quieres? ¿Segura? Ok, voy contigo El escudo capturador Mientras no se acerquen, ahí va, ahí va Ahí voy Ahí va, ahí va Ahí que están por todas partes ¡Bajo! Según me están debajo de nosotros Sí También, me suponen que ya deben saber si es el mapa que esto se lo capturas arriba Parece que no Quítate Ah, pues que no, obvio Ay, casi, casi travieso Y llevo hasta el fondo Quítate Enemigos Enemigos, adentrándose en la zona ¿Cómo? Todos ya que siguen pachacote Todos ya que siguen pachacote Estamos tomando el último punto de control Puta Cuidado los movimientos del enemigo Rivales en el área Capturen, capturen Ahí se voy, qué pedo ¿Dónde está mierda? Ay, güey Pinche joto Puto novio Parece que estamos en inferioridad Ya casi está Estamos capturando el último punto de control Aquí puedo capturar Ah, se me caudió el escudo Ah, ok Pendejo Que me dispare tu novio Puse una torreta enfrente Oh, no vas a alcanzar No creo Se están quedando atrás Es meterse Estamos capturando el último punto de control Nos superaron detectivas Pega nada Ah, claro, nada Reboto Estoy bien lejos No, no, no Ah, qué mamada No, 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 no No, 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 no Ese es el incidente de quien era Ese es el incidente de quien era Ah si es un incidente que estaba muy de moda Y si estaba curada Como que estaba muy de moda si apenas tiene personajes nuevos de nuevas casas No, pero si hubo, si hubo muchos ahí que salieron, debe ser. El presumido, ¿ya lo viste? ¿Qué? El presumido. Ah, sí, está un Malibu Mafia 5 y un 6 y no sé qué. Sí, hace rato están jugando y a todo el mundo le decían, ay noob y noob. Yeah, usually destroy everyone, cállate pinche, es mentiroso. Te voy a andar creyendo, pendejo. Un pendejillo ahí. Tienen órdenes de no dejar en pie a uno solo de esos rebeldes. No, 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 no. No, no, no. Son falsas las plantas. Es combate, es contos contra ellos. Es para todo lo que se mueva. Yep. Tengo un cuetito, pero primero que se me aparezca. Hay que me maten a mí primero, ¿no? Estoy muy abusivo. A ver, ¿puede jugar a la alberga? Simón. Tengo mi cuetito. Ya salí mi víctima Dos Ya los vi, ya los vi, ya los vi, ya los vi Vienen por las orillas Hay un pendejo arriba de la nave Ya murió, falta su novio Jeje, estoy arriba del como almacén A ver si no me descubren que estoy acá arriba E2 Jeje, yo te mire A la verga me mataron entre varios Me fui a la izquierda Ya te vi De acá a lo lejos se alcanzan a ver que van ¡Ay, wey, wey, wey! ¿Estás jugando nada? Muerto Cuente, cuente Muerto 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 Divele que tan lejos llega mi disparo secundario A ver, a ver, a ver. Uy, no, no le doy. Me caí. Uy, casi le doy uno. Le doy un potenciador. Ah, que joto. Qué asco, me mató a un filipino. Alguien anda por aquí. Alguien anda por aquí. Bueno, a ver. ¡Ay, wey! Es el que agarró una mina. Dominamos la situación. Estamos a medio camino. Agarré un hueco de disparo secundario. Ay, 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 corre, 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 corre. Ya te vi de filipino mugroso. ¡Guau! ¡Guau! A ver un huey. Hay dos correctos a la izquierda. Ya ando atrás de ellos, ya. Ya, te sigo. Creo que ya me vieron. Va, perdí. Nuestro guardia. Voy por la metralleta. Voy por la metralleta. Lo sigo. Muerto. Puse la torre en pies. Jajaja. Vengan por atrás. Los rechazamos. Los rechazamos y vamos mejor que lo previsto. ¿Lo tienes? Sí. Bien. Tiene uno. Muerto. ¿Qué pasó? Uy, apenitas. Eh, ¿qué pasó? Ya. Una desconexión momentánea. Ay, cabrón. ¿De verdad? Creo que le estamos ganando a medio. Seguito. ¿Manda? Sí. Sí. Los escáneres indican que los rebeldes sufrieron numerosas bajas. Eliminenlos a todos. No, ¿por qué me hubiera chillado? Me da uno con chingales de eso. Ay, me quedé atorado en las matas. Ah, es esto. Ay, quedé atorado. Voy a esperar a que se cargue mi mochila. Eh, no puedo salir. Me voy a matar, me voy a matar. Granada, granada. ¿Me lo puedo matar? Qué mierda. Qué meco. Eh, me quedé atorado. Bueno, ya se acabó el juego. Oh, pg. Ay, ¿no me ha matado una vez? Ay, me mataron. Dice catorce cinco, güey, porque me fue muy bien. Jeje, más explosiones. Estaría chido que tuvieras todavía el avatar de árabe. De la rama. De la rama. Jajajajaja. Ay, qué bonita. Ceci, mira. Como la de la caricatura china. Mira. Ah, sí. Ay, qué todavía chula, mi princesita. Le voy a hacer una perrita porque es por la mujer que es para la esposa de ti. Ah, esas son las naves. El otro perrillo se parece a la nube. ¿El que tiene? El otro chiquitillo de afuera. Ah, no, el que hacía. A la X. El otro chiquitillo de afuera. Es una moneta colorada. Las navesillas, ya sé manejarlas y todo, pero lo único que se me dificulta es hacer las piruetas. Como las tengo en F1, de repente me equivoco y le aprieto otro botón. Como las tengo medio lejos las Fs. Me engañé configurarla con otro botón, no sé. ¿Por qué? ¿Te te gusta o qué? Porque están muy lejos las Fs. Las maniobras las F1 y F2, sí. Ah, eso sí. Para llegar a la superficie del planeta. Pues tu mouse tiene los botones a los lados, ¿no? Vamos a crear una distracción para conseguirles un poco de tiempo. Digo, podrías usar esas, las teclas de navegación. Uy, tome una. Un disparo, pero no te conviene. Tengo una a la mirada. Un disparo. Destruido. Ah, se me perdió un tan. Ahí viene. Ya te dije, bajar la velocidad y siempre la va a maniobrar. Ya lo he hecho, sí, ya lo sé. Oh, 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 oh. Pero a veces es lo suficiente. A la X. Adelante, vamos. Tenemos que atravesar sus defensas con los U-Wings. Neutralizaron los U-Wings. Debemos encargarnos de esos casas imperiales. Buen tiro. Una más. Es su oportunidad. Diríjanse a la superficie del planeta. Otra. Casi me estrelló. Un vestido rodeado. Otra. Ahí voy. No están. Sí, no sé cuántas llevo. Ay, la madre que ha hecho cosas. Otra. 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 A la mar. Llevo 9, 9-0 Llevo 1-1 apenas Vamos a seguir porque no me mataron ¡Van, bitches! ¡Van! ¡La nave, la nave, la nave, la nave! ¡Un presionador! ¡Uhh! ¡Tengo un cañón! Llevo a los imperiales hacia ustedes y los alejara de nuestro equipo A todos, mate a uno Hagan retroceder a los imperiales Que no se acerquen a la carga explosiva No los ubico, ¿dónde están los cabrones? Ah, me mató su novio por eso Ah, es todo lo matado Desarmaron los explosivos Alejen a los imperiales de la nave Y vuelvan a armar la carga Hemos localizado al director de investigación imperial Orson Crenet en su posición ¡Elimínenlo! Alcanzo distinguidos están los manillos A ver... Ando para la derecha ¡Alejen a los imperiales de la nave de carga! ¡Hay que rearmar los explosivos! Me acerco, me acerco Me acerco, me acerco ¿Con uno que defendamos? ¡No, no, no, no! ¡Casi me chingo una mina! ¡Los superan en efectivos! Me dejaron artudito ¿De filipino? ¿De filipino? ¿Es el que te andaba jodiendo ahorita? Ah, sí, el filipino, ese es asqueroso ¿De filipina dice, no? Ah, no sé, es un filipino inmundo No se confíen Hay soldados de asalto cerca Como siempre Muy bien, muy bien ¡Fence! ¡Dame, me acaso a matar! ¡Ya les armaron! ¡Otra vez! Háganme proceder a los imperiales y reármenla ¡Kranik! ¡No, Kranik! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Qué mal pinche Kranik! Necesitamos alejar a los imperiales de nuestro equipo de asalto ¡Coloquen explosivos en una nave de carga y huélenla! ¡Qué mal pinche! ¡No, el clip negro! ¡Cop! ¡Prepárense, hay enemigos! ¡El enemigo se aproxima! ¡Mierda, mierda! ¿Acaba un poco está yendo? No dejen que los imperiales desarmen las cargas de Siosita ¡Se aproxima al enemigo! ¡Sobrevivirás a este lujano! ¡Corre Nefi! ¡Corre Nefi! Agarra la nave, agarra la nave Actíbala Tengo, lo tengo Ya sabes para donde disparar El que no está medio pendejo porque en vez de cuidar, ahí va para adelante queriendo hacer kills ¡Vamos! 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 No dejen que los imperiales se acerquen al extraterrestre Uh, explotó Yes Nave de carga destruida Ganamos tiempo para nuestro equipo Salgan de ahí y vayan a la estación de speeders sobre rieles Ah si, fútbol americano otra vez Ok Agarre los casetitos y corre Recupere la cinta de datos de la estación de speeders sobre rieles y luchen hasta llegar a la nave Oh shit, oh shit, oh shit, me siento Fuck Perdimos la cinta de datos Perdimos la cinta de datos ¿Qué? 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 Estoy en el punto de extracción, ¿ahora qué? No, tienes que llevar las cintas ahí ¿La traía una que no? ¿No me mataron? ¿No te mataron? ¿No? Entonces... Sí, ya va una Ya va esta una entonces ya Pues no me marco nada Fíjate en la barrita que está arriba ¿Portadores de las cintas? Está... La barrita está en azul lo que va avanzando Creo que es eso Vamos Vamos Vale, vale, vale ¡Hagan retroceder a los Imperiales! ¡Nos tienen acorralados! Ah, la perdí, voy por allá, voy por allá ¿Cómo? ¿Se te cayó? ¿Te mataron o qué? Se me cayó, yo creo ¿Qué pedo? Rejúntala, pendejo ¿Todavía la tengo? Eh, yo agarré una Los Imperiales nos acorralaron y perdimos la cinta de los Imperiales Enemigos, en la zona Tienen una a trazar Voy corriendo, voy corriendo, voy corriendo Ahora me fui yo del filipino inmundo Vuela, 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 vuela ¿Pero me lo traes? Pues llegué Más que lo que noto que no te marca nada Llegaste a la nave Sí, pero el pinche blaster se me calentó ¿La entregaste? Pues según yo sí Tío, pero no te marca nada de que si la marcaste Si la entregaste o así Hagan retroceder a los Imperiales Nos tienen acorralados Tengo la cinta, tengo la cinta Cúbrame, pinches mecos Estos güey no saben qué pedo ¿Se quedan viendo como en este que lo agarro o qué? Ay, 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 ay Hijo de tu puta madre Tenemos que recuperarla Hay soldados de asalto cerca Unidades enemigas cerca Unidades enemigas cerca Deben llevar tarjeta de datos al punto de extranjera ¿Sabes que me da la impresión? De que si vuela se cae ¿Sabes que me da la impresión? De que si vuela se cae ¿Qué? Enemigos habitados ¡Qué verga! ¡Enemigos en la zona! ¡Córense! 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 ¡Oh, qué ló! ¿Antá la cinta? ¿Antá la cinta? Quedan dos creo ¡Ah, pinche torreta! ¡Papá, pinche torreta! ¡Papá, pinche torreta! Lleven la cinta de datos inferiales a salvo hasta la nave ¡Papá, pinche torreta! ¿No lo puedo agarrar? ¡Córense! Un microbele agarro, creo Por la espalda, por la espalda Porque se van por el medio, si están viendo que está todo plagado aquí ¿Me tienes? Es que sabes que si vuelan, se les cae Por la espalda Si, si vuelan, no pueden volar con la cinta Que verga Los imperiales nos cerraron el paso y perdimos la cinta de datos Hagan que retrocedan ¿Lo traes? Yo no Lo traes ¿Ves? ¿Vas? 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 Vos house ¿Vas aовать? ¿Vas? ¿Vas? Mucho ojo, soldados de salto habitados Tengo la cinta Ahí voy Si tratas de volar, se cae Ya sé Cúbrame, cúbrame, no seas mecos, cúbrame Ay, cabrón Perdimos la cinta de datos, debemos hacer retroceder a los imperiales y recuperarla Uy, apenas acabé de salir contigo, corre Nafi, corre Nafi Voy contigo, voy contigo, corre Se hace que no vas a terminar No Te coge la putacita La cinta ¿La tienes? Si Voy contigo, voy contigo, voy contigo Corre Nafi, corre Nafi A ver, compañero en peligro, vea que se se active contigo Listo Están aquí enfrente, no mames No mames ¿Lo viste? Si Ahí andan todos Cuidado con los imperiales Ah, perra madre Ah, que joder Tu pinche tío Franco tirador Corre Nafi, corre Nafi Más tropas imperiales se dirigen a esa exposición No pierdan la cinta de datos Ah, tienen una pinche sonda Hay que matar a los que están en el punto de extracción porque si no, no es una sonda de hard Ya sé, el pedo de que no todo el mundo lo hace Ya sé, tienen pinches idiotas Ay, ay, ay Ay, 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 hay avanzado bastante ya Hay uno arriba de la nave Y otro abajo Y uno así en la sonda No puedo matar a esos dos ¿Eso? 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 Me falta una shaneada ¿Por qué puedo? No quiero que me descanso No sé, no te quiero Está raro ¿Infiltración? ¿Es decir, vamos a buscar a Estrella de la Muerte? ¿Quieres... Terminándose? ¿Sí? Ok Infiltración Callador Tai Ay Ay, la colorada ¿Qué fue eso? Yo consintiendo a la Twinkie ¿Fuiste tú o la Twinkie? No, fue yo Así Colorada Ok Co Ok Más ¡No, como en el espacio! ¿Combra la fuerza rediente salio del hiperespacio? Unos propósitos union están abiertos ¿Eso es trabajo? Loco ¿Estamos? Estoy estando ¿Estamos de montajos? ¡Ataque en Asucho Wink hasta que cerremos el esfuerzo! ¡Ah, qué joto eres! ¡Venieron, venieron! ¡Sinabe, déjate! ¡Casa rebelde, destruido! ¿Destruyeron? Destruyó uno Y el dos Otro ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¡A todos los campos! ¡No dejen que soltí un Wink a través! ¡Asco de tu puta madre! ¡Otro! 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 Otra vez tú hijo de tu puta madre ¿Dónde puede ser, penejo? ¿Dónde puede ser, penejo? No tenemos tiempo para esta distancia. No dejen que solucionan que atrapiesen vuestras defensas. Encárguense de ellos. Y ya atravesaron, güey. Varios aviones atacaron, güey. Se abrieron paso por el portalescudo. Preparen las defensas. ¡Fuerzas terrestres! Prepárense para un ataque. Varios transposos a soldados. Cruzaron el portalescudo y se dirigen a la superficie del plan. ¡Vamos! 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 ¡Aquí! Es todo Se entancé a matar ¡Mientos! 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 Orson Kreming está aquí para llevarnos a la victoria Armado Estamos en inferioridad numérica ah ah tu pinche novio el enemigo se adentra en el área jaja se les activé esto es justo aquí a a a a a ¡Si te salgas! ¡Mira! ¡Y si te salgas! ¡Mira! ¿No usan botas? ¡Suscríbete! 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 ¡No me deja volar! No más para que te hagas dos. No, no me quiero atorar en la palmera otra vez. Nuestra nave de carga está a punto de explotar. No hay colorada ya. El equipo de asalto rebelde atacará a nuestra nave de carga. Hay que aplicar la idea de la nave al punto de extracción. ¿Para que no lleguen? Sí. Y deslacen porque nosotros no. Es que si se puede temprano tapar la pasada mejor. Ya sé, yo voy a estar aquí defendiendo. Ah, mierda. Me caí. Lo superan el número. Ah, me caigo de la pincha nave. Ah, me caigo de la pincha nave. Ah, me caigo de la pincha nave. No, estoy en la nave. No, estoy en la nave. Si man. No, no, estoy en la nave. Ah, me lanzó. Velo. Jaja. Cuando vuelas, deja la... Deja esa madre. Si man. Se me calentó el blaster Con la pencha y torreta y en pizarrilla Tengo un corredor Ni corredor Genial Mecó Vamos a jugar este... Firecrack Firecrack, ok